Es el escaparate más grande de nuestros productos artesanos. Casi un centenar de muestras entre las que encontramos artesanía gastronómica, textil o cerámica. La 38ª edición de Feramur ha escogido este año a Ifelor para mostrar sus últimas novedades y sus productos más únicos. Vamos a seguir apostando por esta fera artesanía en la que además nos sirve también para mostrar nuestras riquezas de bordado con las cofradías que tradicionalmente lo hacen como los blancos, Paso Blanco y Paso Encarnado y que también este año además se incorpora el Paso Azul. Elementos de todo tipo que los ciudadanos podrán visitar hasta el próximo domingo. Un expositor regional y nacional que ofrecerá además numerosas actividades con el fin de conocer los procesos de elaboración. Va a estar esta feria mostrando esa tradición artesanal de nuestra región en la que se van a celebrar concursos, desfiles, talleres en vivo. Va a haber demostraciones de vidrio, soplado de vidrio, de alfarería, pintura de azulejos. Pero este año la novedad recae sobre la internacionalización. Hemos realizado unas misiones comerciales inversas con Alemania y con Francia cuyo objetivo va a ser promover la actividad comercial de los productos de la región de Murcia. Y además la comunidad ha invertido en digitalizar el sector para hacerlo más atractivo al público y consolidarlo así como un referente.